que verga que hay alguien y tú que pedo ah hola has venido a explorar estas preciosas has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas si es así ignórame ven que es explorar perderse y volverse a encontrar el camino es muy es un placer muy poco perderse y volver a encontrar el camino en un par es un placer como ningún otro tú y yo tenemos una suerte increíble soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona te gustaría comprarlo lo que te gustaría comprar lo que yo hasta ahora 30 tengo 160 así que dámelo mantén pulsado para ver el mapa en la zona actual a ver un mapa puede ser útil pero sólo me sorprende que yo supiera que es un control de playstation 3 un mapa puede ser útil pero él sólo no te va a decir dónde estás si lo ubicarte no es lo tuyo significa que compre te sugiero que le compres una brújula a mi mujer y sal y celda o sea que estos güeyes son este es el otro de los de la casa al principio o sea que si no encuentras un mapa pero te pasas un calabozo puedes ir a comprarlo después supongo acaba de abrir una nueva tienda de mapas en boca sucia en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú incluso vendría vendía alguno de esos mapas antiguos de vez en cuando o sea que básicamente no me vendrá cualquier mierda vuelvo a verla cada vez que termino una cartografía de una zona siempre se le si definitivamente si no lo encuentro puedo volver a comprarlo después siempre se alegra tanto de verme ahora supongo que puedo volver conseguirme la dicha su brújula au muy bien me alcanzo para a cargar vida vamos primero a la izquierda porque a la derecha como que es muy obvio como que ahí hay jefes enemigos y cosas para avanzar uy pero no los puedo dañar dineros van aquí vamos a esperar a que este wey se vaya muere uy uy escupen hijos que asco ah que puto asco ser un pedo ahí estoy en un pedo a donde crees que vas hola guapo am de nada supongo wey dame algo no al menos como los prisioneros de metal slug uy wey que buen gas acabo de ver ahí ese efecto estuvo vergas dame algo al menos como los prisioneros del metal slug no seas mal agradecido thank you y te vas wey dame una heavy machine au lo intenté lo intenté quería verme vergas pero no quedo bien muy bien no no ahora si me puedo ir a la derecha sin miedo ok y ahora que tengo mapa ahora el pedo está en que no me puedo ubicar al parecer si que necesito la brújula a cabrón jefe ya o es batalla de enemigos au batalla aleatoria muy bien cool 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 vamos a hacer izquierda como dije derecha siempre es para enemigos izquierda es para explorar uy rompí una reja yo todo este voy es un criminal a mi no me engañan es un pinche vandal un cholillo un cholillo en miniatura buen dinero creo que me acuerdo de ninguna pared eso si si todas yo queriendo rebotar a ver no puedo subir no es solo un empuje así que no serviría mucho y no alcanzo así ya no no alcanzo así que ya me están diciendo que me voy a la derecha no hay otra derecha abajo derecha arriba derecha abajo este mapa este mapa es muy grande we no es pequeño esto suena muy bueno creo que este wey es hollow line este es heranito quien sabe puedo subir no chingado ah ok fue ese wey que explotó no 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 alcancé muy bien de un salto llegaba pero quería verme cool virga bueno pues como voy a llegar ahí no hay manera uy no hay manera de llegar tengo que ir derecho será una brújula a ver saca el mapa si no me falla mal la criptografía estoy en la zona inferior del lado derecho y ahí arriba hay un jefe al parecer es que el pedo no es saber que he explorado y que no vengo que un poco más abajo no me va a hacer daño pueden haber cosas la 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 what the hell is this shit no puedo entrar no puedo entrar chingado quiero abrir esa cosa no puedo entrar no puedo entrar supongo que se abre cuando le gana el jefe la 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 el salvador de la humanidad está saltando como un niño es un niño, déjenlo hacer no, no soy un niño, soy un hombre bajito, cabrón ¿tienes algún problema con los enanos, eh, cabrón? no son enanos son personas de tamaño diferente son bajitos nada más pues con la vida que tengo realmente aguanto así que no me preocupo supongo que los jefes ya son otra historia no creo que todos los enemigos me vayan a quitar todo el tiempo de vida ¿qué fue eso? ¿quién sabe? ok, y yo, a ver, vamos a ver el mapa tomando en cuenta que hay más derecha entonces no estoy ni cerca del jefe no, es que debería estar muy cerca creo que ya estoy en otro lugar no voy a tratar de volver a la ciudad oh, qué pedo ah, los dos los dos enanos que salen después de que mato a su madre voy a tratar de subir con suerte llego creo que tengo suficiente dinero para comprarme la dichosa brújula y no llego o si llego, a ver si llego, ¿cómo chingos que no? ahora putos quieren ver a su mamá chingan a su mamá ah, espera, no pueden chingarle está muerta ah ok, oh este señor no es fácil este señor tiene defensas no es tan difícil muy bien hacia arriba no puedo salir no puedo salir, güey ah, espérate sí puedo salir fuga oye, es que esta música absorbe cabrón en Hollow Knight espérate voy a tratar de hacer este no, no llego bueno, ya ya volví ahorita que tengo un lugar específico donde agarrarme voy a empezar a explorar el mapa de manera manera más organizada e irme directo al jefe al carajo ok, hasta ahorita no estoy viendo algo que me que me haga decir oh, esto está difícil como que empezando el jefe debe ser sencillito cállate, mierda what the fuck ¿verdad? aguanta, es uno de los que saqué ah, me da mierda por salvar a su gente dinerito dinerita bueno, no te preocupes ya busco a los demás cana yo los encuentro y te los traigo pinche padre irresponsable para que no te pegue tu vieja au la verdad es que no entiendo el mapa no sé si ya me pasé o estoy en un lugar muy bien ok, aquí qué mierda aquí a ver el camino del peregrino viajero de hollownest descended por la descended por las verdes espesuras de las arboledas fúngicas hasta la ciudad en el corazón del reino allí todos los deseos se cumplirán y las preguntas y las preguntas hallarás y a las preguntas hallarás respuestas supongo uy que no se le puede volver no, este voy a defender no le puedo hacer nada este voy a defender cara que intente pegarle escuch no pero no 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 4 de estos escenarios, estoy muy callado porque este noche realmente no tengo mucho que comentar aparte de que este juego se ve glorioso, es común que subo 2 alas y luego mano izquierda, sería por aquí básicamente, pinchos no mames, más pinchos no mames, este wey no lo puedo salvar, te vas a caer solo mi pequeño Timmy, o sea no puedo golpear los pinchos para rebotar en ellos, oh si puedo, muy bien, fuck, tengo que hacerlo bien nada más, no mames, no alcanza, au, se alcanzo cana, se alcanzo, se alcanzo, como que lo alcanzo a huevo, au, no va a ser fácil eh, fuck no, no mames, el empuje no es suficiente, porque acabo de ver el empuje no es suficiente a lo mejor si, pero tengo que volver después pero es como, entonces si, esta es la sala de jefe no? aquí es la sala de jefe, tengo que ir derecho o estoy muy arriba, no sería la primera vez que me voy muy a la mierda o sea, aquí no hay manera de pasar, será que estoy en la parte superior? ok, hacia arriba no hay camino, muy bien, vamos abajo no, es más a la derecha entonces, claro si puedo ir más a la derecha, what the fuck oh au uy, este wey viene con ganas de ir viste la puta au, no tan pronto que buena música uy wow que rapido Bueno, supongo que era un subjefe What the fuck Van a salir patas, van a salir patas Va a seguir jefe, va a seguir jefe Esto va a seguir siendo... Oh Oh Que puto asco Bueno, son bichos O sea, dejémoslo hacer Son insectos Ya, estar muerto, ya me puedo ir Ah, no le pegué Entonces quería verme cool Alguien está muy feliz de verme Oh, buen niño Oh, meofilia ¿Y por qué te apesta la calva? Oh, oro Maldito, o sea, que te empuñas Empuñas tu aguijón como una masa Es mi, ¿cuánto hay que seguir bajando? Oh, ¿qué? ¿Quién eres? Está hablando solo este güey Entiendo Esa vieja aldea Que suena tan... Que suena tan extraño Que me ha guiado aquí abajo What the fuck Que sueño tan extraño Que me ha guiado aquí abajo A ver Si no me hubieses encontrado Si no me hubieras encontrado No creo que hubiese despertado jamás What the fuck O sea, que estaba soñando Soy Slee Normalmente llevo una vida tranquila En boca sucia El aire de estas ruinas No me va bien Así que mejor vuelvo a casa Si vuelves arriba Ven a verme Prometo A ver Si vuelves arriba Ven a verme Prometo Sea la cara más amable Que puedas encontrar Y te agradecer apropiadamente Tu buena acción Bueno ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Estás extraviado? ¡Qué valiente! Muchos viajeros valientes Muchos viajeros valientes Se han perdido Hasta morir de hambre En estas viejas cavernas Esto no es motivador Pero tú tienes tu aguijón Y solo con mirarte Se puede asegurar Que sabes empuñarlo Esto es un aguijón ¿A quién se lo quitaste? Mató una vespa gigante Y la violé Y la destruí A ver Voy a verificar Supuestamente se fue Y está en boca sucia O sea Ya se largó ¿Sí? Se largó A ver ¿Cómo vuelvo a boca sucia? No Ahí no puedo pasar Está muy lejos ¿Cómo carajos Salgo de aquí? Ok Es por aquí Bueno Supongo que Reexplorar más ¿What the fuck? Una puerta Con la ¿What the fuck? Una puerta Con una ranura abierta Esto es un tren Esto es nada No es un teleférico Mira el teleférico Está ahí Su madre Qué buen escenario ¿ sauvelo? Si De una No es una Es un tren Sí Es un tren Se 呢 Mental